Hola, ¿cómo están? Yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. Como pueden ver, el día de hoy estamos en este escenario nuevamente porque vamos a hacer otro unboxing de cosplay. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Al igual que mi cosplay de Ichigo Momomiya, que si no lo has visto, aquí va a estar apareciéndole ahí para que vayas a verlo, es de Doki Doki Cosplay. Y este, a diferencia de ese cosplay, me llevó muchísimo más rápido. Yo creo que tres semanas y es mucho. Pero aquí ustedes en pantalla van a estar viendo las fechas exactas en que lo pedí y en que me llegó. Aquí está mi cosplay. Como pueden ver, es bastante diferente al de Ichigo. Este no huele feo. Ven que mi primer cosplay que pedí, el de Mona, olía como a pescado, como a salchicha, algo raro. Mi segundo cosplay de Ichigo Momomiya olía a sándwich. Y este sí tiene un olor, pero es como olor a tela sintética. El cosplay que pedí es un cosplay que voy a utilizar con mi pedido sorpresa del video anterior, que también está aquí en la i para que lo vayan a ver. Y es... ¿Cómo se llamaba? Y es Mitsuri de Kimetsu no Yaiba. Y también pedí el cosplay y los zapatos. Aquí van a estar viendo los detalles de todo. Aquí está apareciendo el precio completo del cosplay con los zapatos. Y es un cosplay en calidad SR, es decir, superior a la media. Y pues que se ve perrón. No recuerdo en qué talla lo pedí y no lo puedo ver en mi celular porque es en donde estoy grabando el audio. Pero ustedes lo están viendo aquí en pantalla. Y vamos a ver si realmente sí me queda esta talla o no. Entonces, en nuestro gran paquete, primero vienen los zapatos que vienen en este plástico de burbujas. Los sacamos y vienen en la bolsita típica de Doki Doki. Vienen así sin más. Tampoco necesitan mucha protección. Más bien los otros paquetes necesitarían protección de estos zapatos porque son de madera. Entonces, aquí están los zapatos. Y podemos ver que la suela tiene pues ahí un pedazo negro antiderrapante. Podemos ver la grapa. Se ven que sí me quedan. Los pedí en tamaño L. ¡Uy! Sí suenan como los ya de veras. ¡No! Primero, sí lo pedí en talla L, pero se ve macizo. Se ve grande, se ve potente. Se ve que sí me queda. Es que tenía una calidad asombrosa. ¿Listo? ¿Listo? O sea, sí es un estampado, pero está perrón. Y la tela es una buena tela. ¡Wow! No, está bien bonito. La tela no es tan perrón como creí que sería, pero está bonita. Y se ve que sí me queda, ¿verdad? Está todo abierto, listo para que salgan las cosas. Y su cuello está bonito. Es duro. Entonces, porque ven que ella lo usa como alzado. Entonces, justo para eso está durito. Y aquí viene también la falda. ¡Oh, my God! Y lo que yo vi en los comentarios es que, como es una falda de tablones nueva, lo que hacen es que le cosen por aquí los tablones muy ligeramente para que no se deshagan. Y ya tú, cuando lo vayas a usar, la descoces. La veo difícil. Pero se supone que es por eso. No sé. Ya veremos. Si no, lo romperemos juntos. ¡Tiene una bolsa! ¡Y guau! ¡Está bien padre! Tiene en la cintura este mecanismo como de los bailes que le sumes y le puedes ajustar la cintura para que te quede bien. Y aparte, pues tiene su cierre bien escondido. Muy bonito. Lo que me encanta de Doki Doki es que siempre tiene muy buenos terminados en sus cosplays. Aquí viene la bolsita de los accesorios y trae las medias y como que los collares. Lo que no me convencía mucho de este cosplay, pero dije, bueno, es mínimo, es que se veían de muy mala calidad las medias, pero no se ven tan de mala calidad. Están muy bien. Ahora que el problema es que no sé si mi patota vaya a entrar aquí, pero ya veremos. Y es de... ¡Ah, no! ¡Ay, qué raro! ¡Pues pie! ¡Ajá! Tiene dedo. Para que justo puedas meter aquí el dedo. Les digo que vienen como que los mollitos, collares, no sé qué sea esto, en una bolsa muy bonita. Acá tenemos el cinturón, que pues es un cinturón blanco normal. Tiene una hebilla muy bonita. Y finalmente, el kimono. Y ¡ah! Justo aquí viene la camisa. Está bonita. Te echa para que se abra de la zona. Está muy bonita. ¡Ah! Y algo que no les conté es que el saco tiene por adentro unos botones y justamente aquí la camisa en su cuello tiene el ojal para que metas los botones y que dé el saco como abierto, pero sostenido en su lugar. Entonces está muy cool y muy bien pensado en los detalles. Y ahora sí, su kimono. Que vean qué bonito detalle de la tela. Me encanta. Se ve bien bonito y este es muy grandote. Entonces, ahora sí vamos a probarnos este cosplay. Yo le tengo muy buena fe. Creo que me va a quedar muy bien. Se ve muy muy bonito. Y pues vamos allá. Y pues bueno, aquí está el cosplay completo. Como pudieron ver, es muy fácil de poner. Me puse ya mis prótesis frontales para que se vea pues mucho mejor el cosplay. Aún no he cortado el cuello porque pues me acaba de llegar el cosplay y lo tengo que cortar justo a medida. Que de hecho es literalmente todo el cuello lo que le voy a tener que cortar. No cerró el primer botón con estas cosas puestas, pero se ve asombroso y pues técnicamente el chiste es que no cierra. Entonces estoy muy feliz. Las medias me quedaron muy bien. Pensé que me iban a apretar porque mis piernas son gorditas, pero no aprieta para nada. Se sienten muy bien. Lo único que sí es que los zapatos me lastiman un poco. Yo creo que sí me quedaron un poquito chiquitos, pero no es algo que sea difícil de solucionar por la misma forma de los zapatos. Entonces yo creo que le voy a poner un resorte por ahí o algo que me ayude a sujetar mejor mi pie. Me encanta cómo suenan, escuchen. También el cinturón me quedó muy grande y no lo puedo pasar otra vez por la hebilla porque son muy chiquitas y ya con el cinturón es demasiada gordura y no resiste. Entonces yo creo que esas las voy a tener que hacer más gorditas o bien ponerle por ahí otra que me ayude a detener bien el cinturón en su lugar y que no quede por allí volando. En cuanto al traje en sí, me quedó muy bien. Es una talla pues creo que perfecta para mí. Igual una talla más grande del XL no hubiera estado mal, especialmente por la parte de que pues no cierra aquí y se sale la situación de las cosas estas falsas. Y me queda la falda un poco justa, corta y se alza demasiado de la parte de atrás. Sin embargo, no me causa mayor problema. Me gusta mucho cómo me queda, cómo se me ve, me siento a gusto y cómoda. Y el hecho de que la camisa sea sin mangas te ayuda mucho en el factor calor de convención porque, bueno, sí tiene aquí para que parezca que trae la camisa de manga larga, pero no se siente. Y ahora sí vamos a medirnos el kimono que no me lo había puesto porque quería ponérmelo aquí con ustedes. Voy a dejar mi audio por aquí y espero que no afecte mucho, pero si sí, una disculpa. Y entonces, ahora sí vamos a ponérnoslo. Vean las mangas, son hermosísimas. ¡No! ¡Me encanta! ¡Sí soy Mitsuri! Vean qué bonito queda. Está hermoso. Estoy muy, muy feliz. Ya solo falta que me llegue la peluca para poder terminar este cosplay. Y yo aquí. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. En los comentarios díganme qué piensan de este cosplay. Si les gustó, si no, si creen que valió la pena. Si ustedes lo comprarían o no. Yo, por mi parte, estoy muy feliz, muy encantada con Doki Doki en general. Todo lo que he pedido de allí me ha salido muy bien. Aquí va a estar apareciendo mi Instagram por si quieren seguirme. Y allí estaré subiendo los patrocinios que tenga abiertos para cosplay. Y si no, de todas formas, pueden seguirme para estar más en contacto conmigo. Para ver mi día a día un poco más en mis historias. Y ver todas las fotitos que tome de mis cosplays. Recuerden darle like a este video. Comentar, suscribirse, añadir a favoritos. Y todo lo que ustedes ya saben que se puede hacer con un video. Y que les voy a estar recordando en cada uno de mis videos. Yo soy Hanna y ¡adiós!